Vamos a ver Gonzalo Expresan la unidad indicada Lo primero que tenéis que saber es como pasa a unidades de área Entonces En medio está el metro cuadrado ¿Vale? Por encima del metro cuadrado ¿Cuál está? El de cada metro cuadrado Por encima El metro cuadrado Y por encima Y por debajo Bien ¿Y cómo se pasó de una a otra? Muy bien De aquí para acá ¿Cómo pasa? No, dividiendo Dividiendo De más chica a más grande Tiene que dividir Y de más grande a más chica Tiene que multiplicar Por cien Porque son unidades cuadradas Tienen dos dimensiones Y por eso tienen dos cero Entonces Si yo pongo aquí Doce decímetros cuadrados ¿Cómo te han enseñado a ti A pasar los centímetros cuadrados? Multiplicando De decímetros cuadrados A centímetros cuadrados Tengo que multiplicar por cien Pues tú no puedes Había puesto ahí 1200 890 Milímetros cuadrados A centímetros cuadrados ¿Qué tengo que hacer? De milímetros a centímetros Los milímetros Son más pequeños Y los centímetros Tengo que dividir ¿Entre cuánto? Entre De milímetros a centímetros De milímetros a centímetros Por mil Digo entre mil No No Entre diez Digo Ojo Entre cien Entonces ¿Qué me queda? Aquí No Tienes que correr la coma Dos lugares Uno y dos Oso coma nueve Otro Cero coma siete Metros cuadrados A centímetros cuadrados ¿Qué hago? De centímetros A metro ¿Qué tengo que hacer? No De metro a centímetro ¿Qué tengo que hacer? Dividir o multiplicar Multiplicar ¿Por cuánto? Por diez mil ¿Entonces qué me queda? 700 No No Pero así no vale Gonzalo Así no vale Decir las cosas No vale Tienes que pensarla Antes de decirla Yo lo penso así Si tengo que multiplicar Por diez mil Tengo que raro la coma Cuatro lugares a la izquierda Uno Dos Tres Y cuatro ¿Qué número me queda? ¿Cuál es el problema? A ver Sí Que no pienses Que lo querés hacer muy rápido Y estás equivocado Con los dos cajes Primero Tienes que saber esto bien Y luego Cada ejercicio Hacerlo Una vez Y ver si Comprobar que está bien Y esto Lo tienes que tener delante Cuando lo hagas Entonces Te pones un folio Escribes esto Cuando lo escribas Te pones a hacerlo Vale ¿Vale? ¿Qué? 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 ¿Qué?